Reina, Señor, en nuestra casa Reina, Señor, en nuestro corazón Llena el silencio de hoy Con tu abundancia de amor Quédate siempre con nosotros Gracias, Jesús, porque me amas tal cual soy Nada es igual desde que supe de tu amor Te doy mi nada, mi todo Mi vida, Señor Tómala antes de perderte Reina, Señor, en nuestra casa Reina, Señor, en nuestro corazón Llena el silencio de hoy Con tu abundancia de amor Quédate siempre con nosotros Yo soy tu nada Tú, mi todo Sin ti no puedo Quédate siempre con nosotros 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 Reina, Señor, en nuestra casa Reina, Señor, en nuestro corazón Llena el silencio de hoy Con tu abundancia de amor Quédate siempre con nosotros Gracias Jesús, porque me amas tal cual soy Nada es igual desde que supe de tu amor Te doy mi nada, mi todo, mi vida, Señor Tómala antes de perderte Reina, Señor, en nuestra casa Reina, Señor, en nuestro corazón Llena el silencio de hoy Con tu abundancia de amor Quédate siempre con nosotros Yo soy tu nada, tu mi todo Sin ti no puedo Contigo todo, Señor Reina, Señor, en nuestra casa Reina, Señor, en nuestro corazón Llena el silencio de hoy Con tu abundancia de amor Quédate siempre con nosotros Quédate siempre con nosotros Quédate siempre con nosotros Quédate siempre con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pongámonos de pie Gracias por ver el video Darte gracia y alabanzas Pedirte ayuda y perdón Que lindo llegar cantando A tu casa Padre Dios Que lindo estar la vida Y en nuestra celebración Contarla a nuestros hermanos Y que se vuelva oración Sudor, lágrimas, esperanza Trabajo, beso y amor Que lindo llegar cantando La vida que se nos dio Que lindo llegar cantando A tu casa Padre Dios Y hermanados en el canto Comenzar nuestra oración Darte gracias y alabanzas Pedirte ayuda y perdón Que lindo llegar cantando A tu casa Padre Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza Que por la acción Del Espíritu Santo Nos llena con su alegría Y con su paz Permanezca siempre Con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Pidamos perdón a Dios De todo corazón Por la acción Pereco, nian de llára Ore, ore a come Pereco, nian de llára Ore, ore a come Pereco, Jesucristo Ore, ore a come ¡Gracias por ver el video! Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora todos juntos vamos a glorificar a la Santísima Trinidad, que es el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! Te adoramos, te glorificamos. ¡Gloria a Dios en las alturas, paz! En la tierra, a los hombres de buena voluntad. Te damos gracia, por tu inmensa gloria. Señor Dios Padre, todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas, paz. En la tierra, a los hombres de buena voluntad. El Espíritu Santo te mantiene joven para anunciar el Evangelio. ¡Gloria a Dios en las alturas, paz! En la tierra, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Vamos a dar gracias a Dios, a la Virgen de Itatí, a la Virgen María, a los santos, a las santas. Pedimos también por salud, estudio, trabajo. También vamos a pedir por todos los difuntos, que tenemos anotados acá los nombres. Pedimos también por la salud del Señor Segundo Fernández. También nos acompaña en este momento, en esta Santa Misa, el grupo de Jesús. Jóvenes, los servidores de Jesús y María, Parroquia Virgen del Valle, Corriente Capital. Ahí están presentes, parecen los patitos, ¿eh? Están todo amarillito. También nos acompaña el señor Intendente, Intendente Electo de San Luis de Palmar. A todos, bienvenidos a la casa de nuestra Madre María de Itatí. Y vamos a rezar por cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas, por tu amado Hijo, Rey del Universo. Te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alaben eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El profeta expresa la esperanza confiada en la promesa del Señor. Lectura de la profecía de Daniel. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron caer hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. Respondemos. Reina el Señor revestido de majestad. El mundo está firmemente establecido. No se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Respondemos. Reina el Señor revestido de majestad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Respondemos. Reina el Señor revestido de majestad. Cristo vive ya la plenitud de la vida y nos espera para compartir su vida divina. Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene sobre las nubes y todos los verán. Aún aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán en el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. El que es, el que es, era y el que viene. El Todopoderoso. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para recibir el anuncio de la buena noticia. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dice esto por ti mismo u otro te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿Acaso yo soy judíos? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres Rey? Jesús respondió, Tú lo dices, yo soy Rey. Para esto he nacido, y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar asiento. También estamos recordando, celebrando, y también rezando por todos los enfermeros y enfermeras. Hoy en su día, ¿están presentes los enfermeros? ¿O las enfermeras? ¿Hay alguna enfermera por acá, enfermero? No, no están presentes. Bueno, pero rezamos por las intenciones, por la vida de cada uno de ellos. Y lo que partieron en este tiempo de pandemia, rezamos por el descanso eterno también de ellos. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando Cristo, Rey del Universo. En realidad, dice la, acá dice, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. En realidad, antes de empezar el tiempo de preparación, que es el tiempo de alviento, en la Iglesia tenemos dos momentos fuertes, dos momentos importantes para un cristiano católico. Tenemos, al final del año, tenemos el tiempo de alviento, un mes antes de la Navidad, justamente para preparar para preparar nuestros corazones, para preparar nuestra vida, para llegar a ese día tan importante que es la Navidad. Y de paso, también preparamos nuestra vida para que el Señor justamente pueda nacer en nuestros corazones, en nuestra familia y en nuestra sociedad. que es el tiempo de alviento, que es el principio del año, abril, depende del tiempo, siempre, o marzo, empezamos el tiempo de cuaresma, es otro tiempo fuerte que también el cristiano está llamado a preparar su corazón para resucitar con Cristo. Si no llegamos a preparar nuestro corazón, nuestra vida, entonces, es importante por lo menos aprovechar en la Pascua, que es 50 días después de la cuaresma. Entonces, estos dos momentos es muy importante de no dejar pasar así por alto, ¿sí? Porque son momentos fuertes de nuestra Iglesia, justamente, que la Iglesia nos invita siempre a la conversión. Con la fiesta de Cristo, Rey del Universo, siempre cortamos el tiempo ordinario. Seguramente, los que se fueron a misa el domingo pasado, se van a dar cuenta que el domingo pasado el mantel del altar era verde, la casulla de los sacerdotes, la estola, verde, y sin embargo, hoy tiene que ser blanco o algún color que no sea verde ni tampoco todavía morado, porque desde el domingo vamos a empezar a usar el color morado, ¿sí? Entonces, con esta fiesta cortamos el tiempo ordinario, se puede decir así el tiempo light. empezamos con la fiesta de Cristo, Rey del Universo, un tiempo de preparación, de conversión, de perdón y de reconciliación. Hasta, inclusive, podemos decir el próximo fin de semana pasada, nosotros, justamente, terminamos una elección en nuestro país, no solamente en los departamentos de nuestras provincias, sino en el país. Entonces, justamente, también es el momento de reconciliación, de perdón, de empezar la vida juntos, de trabajar juntos, de poder mirar la cara de la otra persona con sencillez de vida, es un momento de perdonar y empezar a trabajar juntos como país. Porque, como ustedes ya saben mejor que yo, no estamos bien a nivel económicamente, socialmente, entonces, en nuestros países, en todo lado, después de esta pandemia, necesita el esfuerzo de todos. Y por eso, es importante aprovechar este tiempo de reconciliación y de perdón para hacer ese paso interesante para nuestra vida personal, familiar, comunitaria y a nivel social. Cuando uno habla de Cristo, Rey del Universo, lo que vemos muchas veces en la película o en otros lados, conocemos lo que es un Rey. Acá también aparece una persona muy importante del Antiguo Testamento que es Pilato, que ejerció con mucho poder también su poder, era poderoso en su tiempo y, sin embargo, nosotros queremos dar a la sociedad un estilo de Rey que no tiene nada que ver lo que nosotros vemos en la película, que nosotros vemos en los grandes poderosos en nuestra historia. Dice acá la palabra de Dios, en la segunda lectura dice, empezó así directamente, Jesucristo, Él es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, como que ya empezamos un poco mal ahí, como puede ser que un Rey murió por todos, el Rey es poderoso, hasta inclusive uno puede decir que el Rey como que casi no se tiene que morir, sin embargo, dice acá que resucitó de entre los muertos, entonces asegura que murió, sigue la palabra de Dios, dice, el Rey de los Reyes de la Tierra. Nosotros sabemos que hay muchos Reyes en la Tierra, y no solamente humana, no hablamos de persona humana, sino que hablamos de otras cosas, el Rey del dinero, el Rey del placer, el Rey del poder, y podemos ir citando muchas otras cosas, por eso dice que Cristo es el Rey de los Reyes de la Tierra. También es importante decir en esta parte, a la medida de que yo dejo, Cristo va a ir reinando en mi vida, y va a ser el Rey de mi vida. si yo no le dejo espacio a Cristo, tampoco Él va a reinar en nuestra vida, porque el Rey que nosotros creemos, que vamos a escuchar en el prefacio, dice que es el Rey de la paz, de la justicia, de la verdad, de la unidad, entonces, no es el Rey que nosotros conocemos así en la vida mundana, por decir así. entonces, este Cristo que nosotros creemos e intentamos de seguir día a día, dice la Palabra de Dios, Él nos ama, para empezar, el Cristo Rey que nosotros estamos celebrando, es el Rey que nos ama, y cuando hay amor, San Agustín ya decía, ama y haz lo que quiera, donde hay amor, todo se puede, es posible el perdón, es posible la reconciliación, es posible la misericordia, es posible todos, donde hay amor, este Rey de los Reyes, como dice el libro de Apocalipsis, justamente, es el Rey que nos ama, y sigue diciendo la Palabra de Dios, y nos liberó de nuestros pecados, el Rey que nosotros conocemos, es el Rey que maneja, que se siente poderoso, que se siente dueño de la vida de los demás, sin embargo, el Rey que nosotros creemos e intentamos de seguir, es el Rey que libera a la humanidad, no es el Rey que tiene esclavo, que se siente poderoso, sino el Rey justamente que libera, que deja ser libre al otro, que le ayuda al otro para crecer, porque eso es la libertad, cuando yo respeto la libertad del otro, tengo que respetar porque el otro va a crecer, el otro se tiene que realizar como persona, sin embargo, cuando pongo la mano arriba de mi hermano o de la sociedad, no estoy siguiendo a este Rey de los cristianos, siguen diciendo la Palabra de Dios que nos liberó de nuestros pecados por medio de la sangre, no por medio del poder, sino por medio de su sangre, entonces este Rey de los cristianos, el Rey que nosotros día a día intentamos de seguir, es un Rey que te libera o que nos liberó justamente pagando con su sangre, no pagó con plata, ni con poder, ni con fama, ni de ninguna manera, sino que pagó con su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, nos elevó en la dignidad de ser Hijo de Dios, de ser sacerdote, porque Cristo es el sumo sacerdote, hablando mal y pronto podemos decir hasta inclusive nos pone a nosotros en el mismo nivel de Cristo, mira que el Rey que nosotros estamos intentando, nuestro Rey, el Rey de los cristianos, es completamente que el otro Rey, nos regaló la dignidad sacerdotal a todos por el sacramento del bautismo, porque todos somos sacerdote por el bautismo, participamos todos en el sacerdocio común de Cristo, y eso quien hizo, hizo este Rey de los cristianos, dice la palabra, a él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos, amén. Solamente en esta homilía, queridos hermanos, quiero dejar bien claro ¿a quién o a qué Rey le estoy siguiendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Vamos a dividir la basílica en el medio y decimos, bueno, el Rey de los cristianos está para este lado, sin tener en cuenta a la gente, que quede bien claro, porque a veces después me sacan cuero a mí, sin tener en cuenta a las personas. El Rey de los cristianos es el Rey que justamente que nos ama, que nos liberó del pecado por su sangre y nos elevó la dignidad de ser hijo de Dios. Somos sacerdotes y el Rey del mundo es el Rey del poder, el Rey del placer, el Rey poderoso que tiene poder sobre los demás, que aplastan a los demás con la soberbia, con la prepotencia, con el orgullo. Entonces, nosotros, si estamos siguiendo a este Rey del mundo, por lo tanto, es el tiempo de perdón, es el tiempo de la reconciliación para renovar nuestra vida cristiana. Queremos seguir el Rey de Jesucristo, queremos seguir al Rey de los cristianos, que es Rey de los reyes, y por eso, justamente, estamos acá, no estamos por otro motivo, somos de este Rey de los reyes, pero el Rey de los cristianos, que nos ama, que nos libera, que nos protege, que nos cuidan, y que camina siempre con nosotros. Pedimos a Dios Todopoderoso esta gracia de seguir siempre al Rey de los cristianos, que así sea. les invito a que se ponga de pie, así vamos a renovar nuestra fe, vamos vamos a renovar nuestra fe en Cristo, que es el Rey de nuestra vida, de nuestra familia, y de nuestra sociedad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna, amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada una de las peticiones responderemos escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por la Iglesia, que a través del camino sinodal crezcamos nuestra responsabilidad compartida de la misión que se nos ha confiado, oremos. Escúchanos Señor. Por todos los pueblos de la tierra y en especial por nuestra nación argentina, para que crezca la cultura del diálogo y del encuentro que posibiliten la paz y la búsqueda del bien común, oremos. Escúchanos Señor. Por todos los que sufren por distintas necesidades, para que con tu misericordia los colmes de tu luz y de tu paz, oremos. Escúchanos Señor. Por nosotros, para que dirijamos nuestra mirada hacia el fin de los tiempos y nos preparemos con esperanza y fe para llegar un día a gozar de la patria futura, oremos. Escúchanos Señor. Por todos los fieles difuntos, nuestros familiares y amigos, los que han muerto a causa del COVID y quienes descansan en el cinerario de esta iglesia que les conceda la corona de la vida en el reino eterno, oremos. Escúchanos Señor. Seguimos también pidiendo por la salud del Padre Víctor, el párroco de Itaubaté, que está bastante complicado, le pedimos también al pueblo de Dios para que siga rezando por él, y a Cristo Rey le pedimos también que le dé fuerza para seguir luchando por su salud, oremos. Escúchanos Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia, y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En estos momentos compartimos el momento de la colecta. Peregrinar en esta tierra con los ojos puestos en el cielo implica el compromiso de construir día a día el reino de Dios. Con este firme propósito llevemos al altar los dones de pan y vino. Repito sea Dios que providencia no dio vida inteligencia y voluntad y nos manda ser del mundo en que vivimos su reino de justicia y hermandad bendito por las cosas que van que van el altar desde nuestra pobreza por solidaridad para aquellos hermanos que en su necesidad son cristos que dependen de la comunidad bendito bendito sea Dios que providencia no dio vida inteligencia y voluntad y nos manda ser del mundo en que vivimos su reino de justicia y hermandad oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has ungido con el óleo de la alegría a tu hijo unigénito nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno como sumo como sacerdote eterno y rey del universo el víctima inmaculada y pacífica se ofreció en el altar de la cruz realizado al misterio de la redención humana así sometió a su poder a la creación entera para entregarte Padre Santo el reino eterno y universal reino de verdad y de vida reino de santidad y de gracia reino de justicia de amor y de paz por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el señor santo es el señor santo es el señor dios del universo llenos están los cielos y la tierra llenos están los cielos y la tierra osana en las alturas osana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor bendito es el que viene en nombre del señor bendito es el que viene en nombre del señor bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todos y congregas a tu pueblo sin cesar para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques con el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracia te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe de la alianza ¡Gracias por ver el video! Así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con tu cuerpo y con tu sangre y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Andrés y José Adolfo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Concero de Dios que quita el pecado del mundo, concédenos la paz. Concero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Recibir el cuerpo de Cristo nos compromete a construir su reino de justicia, amor y paz. Para comulgar, nos acercamos al altar formando una hilera donde se encuentra el sacerdote o ministro, manteniendo el distanciamiento social. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debiendo comulgar frente al sacerdote o ministro. Las personas que no van a recibir la comunión sacramental pueden sentarse. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debemos comulgar frente al sacerdote o ministro. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debemos comulgar frente al sacerdote o ministro. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debemos comulgar frente al sacerdote o ministro. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debemos comulgar frente al sacerdote o ministro. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debemos comulgar frente al sacerdote o ministro. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debemos comulgar frente al sacerdote o ministro. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debemos comulgar frente al sacerdote o ministro. Recibiremos la nueva tecnología, debemos comulgar frente al sacerdote. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Avisos parroquiales Se informa que las confesiones se realizan en el patio detrás de la Basílica Podrán llegar hasta el lugar donde se encuentran los sacerdotes disponibles para este sacramento Saliendo por la puerta lateral de mi izquierda ubicada al lado del altar del Sagrado Corazón Las bendiciones de imágenes y objetos religiosos se hacen en la sala de bendiciones ubicada en el patio interno saliendo del templo por la puerta lateral ubicada a mi izquierda En el horario de 8, 30, 12 y a la tarde de 15, 18 horas Las bendiciones de los vehículos se realizan por la mañana a las 9, 10 y media y 12 horas Por la tarde a las 15, 16 y 30 y 18 horas Se informa a los peregrinos que a las 12 se puede subir a la terraza de la Basílica El número para el acceso pueden adquirirlo en la Secretaría Parroquial También se informa que en la Casa del Promesero se encuentra disponible para el alojamiento o pasar el día en familia El lugar cuenta con parrillas, baños, mesas, sillas, sombra y estacionamiento en el lugar El acceso se hace por calle Roque González de Santa Cruz, Cásica, Marra Nueva María durante noviembre toda la Iglesia celebra el Mes de María Comienza el 7 de noviembre, Día de María, Madre Medianera de la Gracia y culmina el 7 de diciembre, víspera del Día de la Inmaculada Concepción Aquí en la Basílica se rezará diariamente a las 7 horas El Rosario de la Aurora En donde se invita a los fieles locales a participar Se encuentra disponible en Secretaría Parroquial El bono contribución de esta Basílica Adquiriendo los números se colabora con el sostenimiento de este santuario de la Basílica Tu ayuda es importante y la Basílica te necesita Muchas gracias Seguramente estamos todavía con el problema del audio El domingo pasado yo ya dije esto Gracias a Dios ya tenemos el aparato que se quemó La parte que se quemó Y yo decía el domingo pasado justamente O dije el domingo pasado que salió solamente un pedacito del audio 500 mil pesos Es bastante platita Gracias a Dios estamos juntando Si alguno quiere colaborar Por ejemplo por eso se preparó la rifa Para cubrir ese gasto Porque se quemó el audio Y a la vez se quemó la central telefónica También tuvo un problema la campana Si no que se viene todos juntos Entonces estamos haciendo este gran esfuerzo Todos juntos yo creo que no es tan difícil Y no es mucha plata para solventar este gasto Yo creo que el próximo fin de semana Ya vamos a tener otra vez el audio normalmente Bueno les invito a que se ponga de pie Así vamos a A las 7 de la tarde tenemos la misa central de los sancomeños Y también después la procesión alrededor de la plaza Oremos Después de recibir el alimento de la inmortalidad Te pedimos Padre Que quienes nos alegramos de obedecer Los mandamientos de Jesucristo Rey del Universo Podamos vivir eternamente con Él en el Reino de los Cielos Por Jesucristo nuestro Señor San Pablo Tomen asiento 5 minutos por favor 5 minutos mucho 5 segundos San Pablo decía que nosotros tenemos la gran responsabilidad De rezar por las autoridades Es palabra de Dios No es palabra de la iglesia ni del Papa Francisco Palabra de Dios San Pablo dice que el cristiano Tiene la responsabilidad de rezar por las autoridades Como el intendente electo de San Luis de Palmar Hoy me imagino que está acá para agradecer a Dios Por esta posibilidad Para servir al pueblo sanluiseño Le pedimos a él Si está su señora esposa Y al vice intendente Si están por ahí que pasen acá adelante Vamos a rezar por ellos Para que ellos puedan cumplir De la mejor manera su misión Como autoridad del pueblo Amén 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 Le decía el Intendente Electo que está con su equipo de trabajo, para ello les pedimos primeramente servir bien al pueblo de Dios. Nosotros también, en tu persona, como autoridad electo del pueblo, saludamos a todos a Luiseño y tenemos una gran esperanza por cada uno de ustedes, especialmente que no va a abandonar a nuestros hermanos más desamparados y más necesitados. Te pedimos, Señor, que bendiga y protege siempre a estos hijos tuyos a través de la intercesión de nuestra Madre María de Itatí, que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muchas felicidades y mucho éxito. Que Dios le bendiga. También tenemos los patitos de Jesús y María, que pasen acá adelante, así vamos a rezar también por ellos. Qué lindo ver jóvenes que se dedican a la evangelización, que se dedican a hacer el bien. Hay tantas personas que se dedican a hacer el mal, también hay tantas personas que se dedican a hacer el bien. Por eso estamos felices, mirando a estos jóvenes que están en su parroquia y ellos lo que quieren hacer, me decía uno de ellos, quieren servir. Entonces, les felicitamos y también nos comprometemos de acompañar a ustedes a través de nuestra oración. Rezamos también por el párroco de ustedes, el Padre Luis, para que le vayan acompañando de la mejor manera. Vayan a saber si de acá no van a salir algún sacerdote, alguna religiosa. Nadie sabe el proyecto de Dios. Le decimos a la tierna madre de Itatí, tiernísima madre de Dios y de los hombres, que bajo la vocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de cuatro siglos a todo lo que te han implorado. No deseches ahora la súplica de este tu Hijo, que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces. Y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús, un corazón puro, humilde y prudente. Paciencia en la vida, fortaleza las tentaciones y consuelo la muerte, así sea. Tierra, tierna madre de Itatí, y le brindamos un fuerte aplauso a la Virgen. Y otro fuerte aplauso a Cristo, Rey del Universo. Le brindamos también un fuerte aplauso a la gente que vinieron de Formosa, de Posada, Chaco, Santa Fe, Corrientes, y otras localidades de nuestro país. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y un fuerte aplauso a la enfermera, los enfermeros. Estudiante de enfermería, tenemos acá también, dice, muy bien. Para trabajar por la vida, para defender la vida, eso es lo más importante. Muy bien. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, así terminamos nuestra celebración. Podemos continuar en paz. Demo, gracias. Le decimos a los peregrinos y a los turistas que pasen un lindo día con nosotros en Itatí. Gracias, Padre. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!